La administración de Medellín hizo el relanzamiento de la estrategia Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete, una iniciativa con la que se busca prevenir los casos de abuso sexual de niños y adolescentes en la ciudad. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en Medellín es un asunto que genera preocupación en la administración de la ciudad, que tuvo un registro de 3.375 casos en 2023, representando un aumento del 24% frente a 2019. Esta problemática motivó el relanzamiento de la campaña Con Mi Cuerpo Nadie Se Mete, que será replicada en 42 instituciones educativas. Las comunas donde vamos a iniciar con el programa son justamente las comunas donde tenemos mayor número de denuncias. Entonces aquí están Robledo, Manrique, Villahermosa, La Candelaria, Popular. La mayoría de las víctimas de abuso sexual son mujeres entre los 10 y 14 años, y el 51% de los casos ocurre dentro de los hogares. Por eso la estrategia busca capacitar a profesores, directivos y padres de familia. En el 42% de los casos, de acuerdo a las denuncias que tenemos, ese victimario pertenece al núcleo familiar. Entonces quiere decir esto que los niños de nuestra ciudad no necesitan cruzar la calle para encontrarse con los peligros, sino que es ahí al interior de sus hogares, de sus familias, donde están siendo vulnerados, maltratados, abusados sexualmente. La inversión para el desarrollo de esta iniciativa supera los 2.566 millones de pesos. La inversión para el desarrollo de esta iniciativa supera los 2.566 millones de pesos.